La escuela vuela de Evelyn Hassler. Andy era un niño con un carácter algo abinagrado. Nada le gustaba, nada le parecía, todo le chocaba. Cuando su mamá le decía que se pusiera el suéter, él decía que no se lo ponía. Cuando su mamá le pedía que comiera sopa, él decidía que no le gustaba la sopa, aunque sí le gustara. El caso es que nada le parecía bien. Un día Andy iba muy apresurado a la escuela. Estaba un poco tarde. Se paró en la parada del camión. Ahí estaba esperando a que llegara el camión que lo llevaría a la escuela, cuando de pronto se acercó una viejecita que le dijo, Andy, no sé por qué, pero siempre andas con el carácter un poco abinagrado. Nada te parece, todo te molesta. No sé, Andy, cómo me gustaría que disfrutaras la vida, que te sintieras agradecido, pero como que siempre estás de malas, mira, te voy a conceder tres deseos hoy. Y vas a ver, vas a ver, con esos tres deseos intentaremos que seas un poco más feliz. Ay, Andy, esa viejecita más bien le dio miedo, le chocó y se fue a la escuela. Cuando llegó a la escuela, se sentó en su lugar y estaba esperando que la maestra decidiera que era lo que iba a hacer, cuando de pronto dijo, tendremos dictado. ¡Ah, siempre! ¡Dictado! Andy le chocaba el dictado, sobre todo porque a veces tenía unas faltas de ortografía que le molestaban muchísimo. ¡Ay, por qué dictado! ¡Por qué dictado! Y aparte una mosca le volaba encima. ¿O era una abeja? Bueno, algo se metió al salón. El caso es que estaba furioso. Y bueno, la profesora comenzó a dictar. ¡Dictado! ¡Dictado! ¡Ni sé cómo se escribe esta palabra! ¡Ojalá esta escuela se fuera al Congo! En ese momento, se sintió que la escuela vibraba. Se despegó del piso y luego subió a las alturas. Claro, la maestra no se dio cuenta porque estaba dictando. Los compañeritos también estaban muy preocupados, apuntando. Solo Andy se dio cuenta que algo iba pasando porque volteó a la ventana y vio cómo la escuela parecía que iba volando porque se veían las nubes que iban pasando. Después se detuvo. La escuela bajó. La maestra de pronto sintió mucho calor, se quitó el suéter, los compañeros también, pero el dictado siguió. Solo Andy se dio cuenta que realmente, realmente estaban en otro lugar. Miró por la ventana, en donde había habido un árbol antes en la escuela, ahora había una palmera y había monitos. ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Brincando por todos lados. Andy estaba sorprendido. La maestra de tanto calor. Abrió la ventana y ahí fue cuando todos se dieron cuenta de lo que había pasado. Estaban como en medio de la selva. Y todos los niños dijeron ¡sí! Y salieron corriendo. La maestra no sabía cómo detenerlos. Andy estaba sorprendido. ¡Ah! Palmeras, cocos, monitos, un calor terrible. Andy dijo, no, no aguanto el calor, no. Y empezó a buscar con una de sus compañeras un lugar donde irse a refrescar. Estaba a punto de quitarse la ropa, por lo menos los calcetines, para meterse en ese río delicioso y fresco. ¡Ah! Cuando de pronto una niña de por ahí, preciosa, preciosa, color chocolate con el pelo chinito, chinito. Hizo así, dijo, no. Y le señaló un cocodrilo. ¡Ay, cocodrilo! Le agradecieron a la niña y regresaron al salón que estaba en medio de la selva con todos los niños brincando. Uno ya se había subido a una palmera y estaba tratando de bajar cocos. Los monitos brincaban por todos lados. Andy dijo, ¡qué calor! La maestra, como pudo, los metió a todos en el salón. ¡Ah! No aguanto este calor. Estuvo bien el viaje, pero más bien me gustaría que estuviéramos en el polo norte en ese momento. Andy no lo podía creer. Iban viajando otra vez. Todos estaban muy serios porque la maestra dijo que había que tomar el dictado. Nada podía quitar el dictado. Y entonces estaban ahí intentando, pero Andy miraba por la ventana. ¡No! ¡Shh! 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 La maestra de pronto estaba tratando de dictar, pero le dio mucho frío. Se puso el suéter y todos los niños también, pero escribían así. Muertos de frío Andy miró por la ventana Un oso polar enorme Todos los niños Se asustaron Pero por otro lado dijeron Vamos a jugar con la nieve Y la maestra no No los dejó salir De ninguna manera Sigan el dictado Andy dijo para qué viajamos Si esta mujer no nos deja En realidad tengo hambre Ya me quiero ir a mi casa De regreso en la escuela ¿Quién sabe qué pasó aquí? Dijo la maestra Andy Se fue a su casa Cuando Fue a la parada del camión Para regresar a casa De pronto Una viejecita se le acercó ¿Qué tal tus deseos Andy? En ese momento Andy se acordó de todo Claro Se fue a su casa todo asustado Su mamá tenía una sopita deliciosa No dijo nada Se la comió Le gustó el guisado Le gustó el guisado Su mamá le dijo Puedes quitarte el suéter Hace un poco de calor Se lo quitó sin chistar Desde ese día Andy Cuando le sirven pastel de manzana Quiere pastel de manzana Y si le sirven Otra cosa También la acepta No se enoja No se pelea Lo disfruta Todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le gustó Le gustó Troxe Y Ruben Lo Lo Gracias.